¡Qué cabrón! ¡Le he metido dos o tres veces, tío! ¡Ya sé cómo matarlo! ¡Ya sé cómo matarlo! ¡Claro, mi espada también tiene de eso, tío! ¡Mi espada también tiene de eso! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Moreno! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más a mi canal! Yo soy Chico GataFenix y vamos a continuar con 3 de Skyward Sword HD Y bueno, te preguntarás por qué ha subido en vez de a las 5 de la tarde hoy el video lo ha subido antes Lo ha subido más, o sea, a las 2 de la tarde o las 1 No se ha acordado subiré la verdad, pero lo subiré antes Pues es que hoy es el día de Reyes Perdón, el día de la cabalgata Así que por la tarde no puedo subir nada La cabalgata es para los niños La cabalgata es para salir La cabalgata es para disfrutarla La cabalgata es para un único día del año Así que pues nada Hoy no puedo subirlo por la tarde Tiene que ser por la mañana o por la mediodía Así que este video está subido pues por ese momento Y nada Dicho esto, pues Vamos a continuar Y la revancha me espera Si queréis ver la cinemática Os recomiendo que veáis el video anterior Y nada Y si no pues disfrutad la revancha Porque voy a intentar darlo todo Obviamente Así que vamos allá Por si acaso Eso sí He resucitado Pero En vez de continuar Como tenemos que continuar Vale He continuado pues Con toda la vida Vale Lo prefiero así No sé si es lo mejor que son Saltar la cinemática A lo mejor sí A lo mejor no No sé Vale No Podemos saltarnos Perfecto Voy a adaptar ¿Qué es lo mejor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El O Todo Nos S Parece que... que se utiliza los dos, ¿vale? ¡Waah! Como si ha desaparecido el TP. ¿Tienes que escuchar esa掃�? ¡Sond seamas, nada mas! Monte-SCAP. Esto fuera un incidente deesperación citrus neighbor. Deja estar en una iglesia cognizante... No, no, suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está con las cartas llenas de rayos tío mierda ¿cranza el motivo que es? ¡NO! que cabrón le he metido dos o tres veces tío ya se como matarlo claro, mi espada también tiene de eso tío mi espada también tiene de eso pero necesito las dos pociones así que lo que voy a hacer es no proseguir la aventura porque os acordáis que ayer no me dejaba directamente simplemente estaba todo rato acionando sin pociones así que lo que voy a hacer es empezar desde aquí porque lo tengo guardado con todas las pociones con todas las cosas y lo prefiero más ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, casi! ¡Hay que hacerlo más rápido, eh! ¡Hola! ¡Sube hacia arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chobol! ¡Tengo que hacer eso, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma Moreno! ¡Te ha gustado ese truco, eh! ¡Hostia! ¡Toma! 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 no acaba aquí. Yo te condeno, la maldición de los demonios, te perseguirá para siempre, no lo olvides, la nuestra será una lucha eterna. Vosotros, poseedores de la sangre de la diosa y el alma del héroe, jamás escaparéis a este ciclo interminable al que os condeno. Mi odio resurgirá y os perseguirá una y otra vez. Estamos abocados a seguir con la batalla para toda la eternidad. Confirmo la completa destrucción del legado de la muerte. Los restos de mala maldad han sido absorbidos por la espada maestra. El sello se ha completado con éxito. Toda una hazaña, te felicito. Muchas gracias. Ahora por fin todo ha terminado. Todo. Claro. ¡Vamos a ver! ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Gracias, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por haber contribuido a forjar la leyenda del Gran Balto! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡No, Mark! En realidad tú también has cumplido un importante papel. Estamos muy agradecidos. Me alegro de haber podido ayudar. Bueno, aquí ya hemos terminado. Es hora de volver a nuestra época. Habéis tenido a toda Altaria en vilo, pareja. Venga, volvamos en cuanto antes para que vean que estáis bien y se queden tranquilos. Celebro que la diosa Ilia, mejor dicho, la señora celda esté sana y salva. Hay algo que debo comunicar al amo. No, 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 no. Todo habrá terminado. Yo quedaré su vida en un sueño eterno en su interior. El amo ha cumplido con su destino de forma admirable. Le ruego que deje clavada la espada en el pedestal para consumar así los designios de la diosa. Amo, proceda de disolución de nuestro pacto. Claro, ese en realidad es el espíritu de la espada y lo que quiere es descansar porque ya ha cumplido su misión. Digamos que es un espíritu y no tiene nada que hacer. Es como si lo deja vagando, pues es como que no está tranquilo. Y prefiere estar, ya ha cumplido su misión y prefiere descansar en su lugar. No, 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 no ¡Pasa! 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 Link, Onoichi... No he hecho otra cosa que cumplir los designios de la diosa y guiar al héroe en su periplo. Como siempre de la diosa, esta misión era mi único objetivo cuando desperté. Pero los recuerdos que he almacenado a lo largo de este viaje son información muy valiosa grabada en mi memoria. Está fuera de mi capacidad de entender el corazón de los humanos, pero tras este largo viaje juntos, al regresar a mi sueño eterno en esta espada maestra, me llevo un recuerdo que no puedo explicar. Probablemente es uno de esos sentimientos los que habláis, los humanos. ¡Felicidad! Ahora que nuestro pacto ha concluido, mi conciencia quedará sumida en un profundo letargo. Pero antes de irme, quisiera regalar al armo una palabra que me ha quedado grabada en mi memoria durante nuestro largo camino. Seguro que el amo la habrá escuchado cientos de veces, pero quiero repetirlo una vez más para que pueda huirle a mis propios labios. ¿Vale? Si, como es que estáis, lo mejor de que no nos haya dado cuenta de que no nos ha quedado en la vida de todos los humanos. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Por qué no puedes venir, Impa? Ahora que habéis recuperado los recuerdos de la diosa Iria y deberéis saberlos, mi señora, yo provengo de esta época. Este es mi lugar y mi tiempo. Sí, lo sé, pero... Volved a vuestra época, os lo ruego. En cuanto hayáis ido, volveré a sellar el portal. ¿Cómo voy a irme y dejarte aquí sola, después de todo lo que hemos pasado juntas? Por favor, Impa, vente con nosotros. Siguiendo los designos de la diosa, he cruzado el portal del tiempo para protegeros a vos y salvar el mundo de la destrucción. Y ahora que la esencia del heraldo de la muerte está contenida en la espada, alguien debe quedarse para vigilarla. No podemos permitir que ese demonio despierte de nuevo y volver a amenazar al mundo. Tal es la misión concomendada por la diosa a los de mi lineaje. Y vosotros, el pueblo del Seicat, estamos orgullosos de cumplir con dicha tarea. Mi señora Zelda, os recomiendo que ladre y fuerza. Ese poder supremo es realmente peligroso. No es buena idea depender de exceso de él. Lo mejor es que descanse en este mundo, lejos de miradas judiciosas, hasta que llegue el momento en que sea necesario recurrir a él. Esas son las palabras que me fueron reveladas por la diosa Iria. ¿Os acordáis? Vamos, vamos. ¡No! ¡No os pongáis así! ¡Segará el día en que volvamos a vernos! ¡Os lo aseguro! ¡No! 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 Esto nunca haces como detalle MUY vistos no ser zeroos. Sé que es lo más pequeño para estar aquí. ¿Los verdes? Imagina Steel. ¿Las vale la pena que os Politikásалось haber ayudado desde allí? ¿Lo deis? No, ya everlasting. A ver, no se puede ser nada más. ¡No, no! ¡A ver, no! ¡Tengo que ver una loca! ¡Vamos! ¡Tengo que ver una loca! ¡No lo sé! 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 Todo el rato, pero joven en el pasado y en presente, bueno, en el futuro, en pero anciana. Y ahora, al irse lo que es toda la destrucción, todo a partir de la normalidad, pues mira. Ya ha pasado todo y ya no hay... y se fuma, ¿no? Ya no está, no está. No está, no está. ¡No está, no está! No estamos perdiendo, así que se ha quedado aquí. Ahí está. ¿De dónde se hace? Y aquí fue donde empezamos... ...hace tres meses. ¡No está, pero ahí está! ¡No está! ¡No está, no está! Bueno, pues nada, siento el día de la cabalgada de reyes, parece ser que ha llegado la historia a su fin. Ha sido un verdadero mundo grande, largo, frondoso y extenso, lleno de aventuras. Durante tres meses hemos recorrido tres mundos diferentes, repetidas veces, y durante esos tres mundos descubierto varios secretos en Altaria y otros mundos que no salían. Y enfrentados a varios bichos, bosses, hemos estado con risas, no hemos sentido en plan tensión, sorpresa, emoción, de todo un poco, la verdad. Incluso nos lo hemos basado en grande, porque vamos, eso ha sido unas risas cuando, por ejemplo, me sorprendía o chillaba o de repente le pegaba o salía un boss así por la cara y yo me sorprendía. Ha sido, vamos, increíblemente lo siguiente, el juego este. Y yo espero que seguramente, que es la primera vez que juego un Zelda, bueno, la segunda, la primera fue la Game Boy, recuerdo, que fue el Zelda, el, no me acuerdo que Zelda era, creo que era el Link, Link on the Pass o Link lo que sea. Que ibas en un mundo en plan RPG, luego entrabas a algún sitio del mundo RPG, y como en Final Fantasy, y luego dentro de ese mundo, pues ahí es donde, donde empezaba el mundo de plataformas, ¿no? En plan plataformas, y tenías que ir con las palas pegando a los monstruos, y si no, pues te matabas, te daban dos o tres vidas, me acuerdo. No sé si me acordáis, la verdad, yo, a ver, por intentar buscarlo, a ver, Zelda Game Boy, ¿no? Por ejemplo, a ver si sale alguno. Ah, pues ahora no, no sale aquí, como son todos los de RPG que os gusta más, pues habéis subido de todo, pero es el que esa, antiguamente no, no sale, tío. A ver... No sale, eh, no sale por aquí, pero yo me acuerdo de él. No me acuerdo, ¿vale? No sé qué link es. Estaba buscándolo, pero no lo encuentro, la verdad. En fin, lo dicho, era un juego de RPG, ¿vale? Voy a bajar un poco el tono este. Era un juego de RPG, ¿vale? En el que tú ibas, pues, como en Final Fantasy, ¿no? Vas por el mundo, tal y que cual, y luego, pues, te metías en un sitio, por ejemplo, arbustos, una ciudad, una cueva, lo que sea. Y dentro de eso, pues, había como una especie de mundo pequeñito en el que tú ibas, eh, indo de plataforma a plataforma, intentando matar a los monstruos, ¿vale? Así, pi, 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 pi. Seguramente sería una copia de Zelda, o era muy antiguo y no aparece aquí. Era en mi época, ¿no? Cuando yo tenía, eh, pues, no sé, era adolescente. Tendría, a lo mejor, ocho años, o siete años, no me acuerdo. Es muy, muy, muy viejo ese Zelda. Y luego de ahí pasé al Zelda de la 3DS, que era, eh, este sí, este sí es que lo vais a conocer. El Zelda de la 3DS. Voy a buscar. El Zelda 3DS. Eh, que era uno de los espejos y esas cosas. A ver. El Zelda, eh, ahí, ahora no, ahora no sale, tío. Otro que no sale, venga ya, no me jodas. Era un Zelda que se ponía a través de las paredes y era la 3DS, eh, o la Nintendo DS. No, yo creo que era la 3DS. No, yo creo que era la 3DS. Vale, creo que lo tengo, pero no sé el nombre, lo acabo de ver. No, no sale el nombre, tío. Espera, creo que es este. El del Inverware no es, ¿no? No, el Inverware no es. Oh, sí. Sí, es ese, es ese, es ese. Eh, de Zelda de Link, Big Wind World, ¿vale? Ese Zelda, es el que jugué de la 3DS. Y, la verdad, me encantó, me encantó ese Zelda, pero no es tan epiquísimo como este de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch ha sido una puta pasada. Este es el tercer Zelda que juego, la verdad, desde que empecé a jugar Zeldas. Y, bueno, eh... Me quedan muchos, ya lo sé, eso es cierto. Y, y ya está. Mira, ahora vemos la cinemática después de los créditos. Está estupenda, eh, mira. No, no se vea que vea cinemática después de los, de los, de los créditos, eh. Voy a poner más alto. Y, 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 y. Y, y, y y. Y, y, y. Y, 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 y y, y. Y ahí se va Yo ya os digo, si en algún momento Este año Subo otro contenido de Zelda Yo voy a subirlo ordenadamente ¿Sabes? Yo siempre había deseado Venir aquí, ver esta tierra con mis propios ojos Sentir esta deliciosa brisa En la piel Y ahora, me gustaría quedarme A vivir aquí Sí, creo que voy a quedarme en este lugar Los pies en la tierra, la vista en el cielo Y velando siempre por la trifuerza ¿Y tú, Ichi? ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? Bueno Pues como dice El nuevo año de 2024 La cabalgata de Reyes está Esta tarde En todas las calles Y nada Como dice el 2024 ¿Qué haremos a partir de ahora? ¿Cambiaremos? ¿Seremos para mejor? ¿O seremos igual de alabardos? Y mucha tontería tenemos encima Pues no lo sé Así que Vamos a ver si podemos cambiar en eso Y ser mejores personas Yo creo que sí Que tú puedes Yo puedo Y todo el mundo puede Así que Nada más Lo dicho Si subo algún contenido de Zelda Es En orden ¿Vale? No porque me pida Juega a tal juego A tal historia Los de Zelda no Son sagrados ¿Vale? Si quiero jugar en algún momento Y subir algún contenido Es En el orden Correcto Y este es el primero ¿Vale? Me he informado Es el primer juego De todos De Pero en remake ¿Vale? Digamos que empieza Desde la historia Desde el principio Donde comenzó todo Pero Con un remake ¿Vale? Primero salió El otro Zelda Skyward ¿Vale? Y ahora este es el HD Dentro de la Nintendo Switch Entonces pues esto es como un remake ¿Vale? Pero Es Digamos La primera Historia de Zelda Y luego pues Continuará En otros juegos Ya sea Pues bueno Es que están repartidas ¿No? Están Game Boy En Nintendo DS Está repartida También Otra vez En Nintendo Switch En fin No solamente es Moderno En plan HD Zelda Skyward Zelda Sé que son Muy buenos juegos ¿Vale? Sé que son Actuales Pero no es el orden Correcto de la historia ¿Vale? El orden correcto Pues sería Desde este Que es el primero Ya sea El otro O este Que es el remake Y luego pues Ir Pues no sé Ya lo miraré ¿No? Creo que ahora Iría el miniscale Apple O el otro El del caballo El del mayor a más O el otro El del caballo La portada del caballo Me refiero El que sale De la portada del caballo El juego Es que no me acuerdo Cual es Pero en fin Lo subiré En modo De En modo En orden ¿Vale? Después de que Acabe todo Que tengo pendiente Y después de que Bueno Si no me pedís Más cosas Si no hay Otras series Nuevas Que quieran pedir Etcétera ¿Vale? Así que nada Dicho esto Aquí Acaba la serie De Zelda Skyward 4HD Aquí Acaba Nuestra Aventura De Zelda En este 2023 2024 Y nada Después de Reyes Vamos a dejar un día El día 6 O el día 7 A ver Vamos a mirar las fechas El día 6 Es el día de Reyes ¿Vale? Vamos a dejar el fin de semana Que pase El día 8 O 9 Empezaremos otra nueva serie Ya sea Las que tengo ¿Vale? Ya no sé si será O bien Caso cerrado O bien La serie de Pokémon Random Locke Creo que era El de El de ¿Cuál era este? El de Gear Gold Me parece que Me dijeron ¿No? Le preguntaré Al chico Que me Que me lo dijo Que se llama No sé si lo conoceréis Creo que sí Pokémister ¿Vale? Pues Nada Y tengo pendiente Una serie también Con un canal Que todavía No voy a decir Porque todavía No toca Y tenemos que acordar También fechas Y cómo hacerlo Así que Ya os iré diciendo La verdad Quiero hacer un versus Con él Y de paso Pues Tanto él como yo Que más o menos Nos damos la mano Sí Él tendrá unos poquitos más Yo tengo unos poquitos menos Pero más o menos Estamos en la misma fuente Pues queremos ayudarnos Entre nosotros Y ya está Unirnos Ambos canales Y pasarlo bien Y ya está Así que ya está Pues eso Lo dicho No me enrollo más Resumen de todo ¿Vale? Tenemos Eh Serie de caso cerrado Serie de Pokémon Random Lock ¿Vale? Que no sé cuál es Si es el Real Gold O Sacred Gold Me acuerdo Se lo preguntaré El reto del Kebab Que no se me ha olvidado Cuando salga el trailer De Pokémon Flashback 2 También jugaré Pokémon Flashback 2 Para ir Quitando Todos los bugs Que tenga Y de paso Hacer la serie Y También Versus Lock Tenemos que ir Proclamándolo Que ya sabes Que me refiero a ti Y sabes que eres tú Que te darás cuenta De lo que hablamos Que lo hablamos Por Instagram De acuérdate Y Creo que No me dejo nada Del tintero Ya Todo lo que venga por venir Ya se verá Y lo que no tenga que venir Pues tampoco Así que Ya Queremos lo que ocurre Durante todo el año Nos vemos Un saludo Que tengáis Una buena cabalgada De reyes Que tengáis Un buen día Un buen fin de semana Que os traigáis Muchas cositas A los reyes Que os lo paséis En grande Que estéis De puta madre Y lo más importante Que seáis Mejores personas Ya que Como dice Zelda ¿Qué haréis A partir De ahora? Ahí os dejo pensando Nos vemos Si te ha gustado Suscríbete Tendle like Y compártelo Con tus amigos Y nos vemos El próximo día Con más Un saludo a todos Y Hasta luego ¡Suscríbete al canal!